Queríamos contarles que el día de hoy se ha desarrollado el proceso de vacunación anti-influenza, el cual ha tenido una gran asistencia de parte de los apoderados y que fue gestionado del liceo como una manera preventiva de estos sucesos que tenemos actualmente, como es el del COP19. Aparte de la vacunación, el liceo se ha preocupado también de entregar y ayudar a las familias en el aspecto de la alimentación que está siendo entregada todos los días en un horario determinado e informado a través de las redes sociales. Creemos que en este momento, como establecimiento, debemos ayudar a nuestra comunidad, tanto en el aspecto de vacunación, alimentación y, lo más importante para nosotros, el desarrollo pedagógico de nuestros estudiantes. Bueno, nosotros estamos aquí haciendo la campaña de vacunación en el liceo polivalente Pachecuarta-Mirano. Esta iniciativa ha sido muy buena. Agradecer al municipio y al CEFAM que está haciendo esta coordinación, ya que favorecemos a la población a que haya conocimiento y que los niños tengan su vacunación al día. Vine a vacunar a mi hijo contra la influenza. Aparte del método súper bueno es que hayan decidido, o sea, tomado la opción de que las vacunas sean en el colegio, porque así es un resguardo para los niños, más ellos, porque el Tomás pertenece a Opción 4, entonces son niños más propensos a tomar algún tipo de virus. El Tomás padece síndrome de Down, entonces igual es como, tengo que tener como un resguardo en ese sentido, de que no se contagie con otros virus. Bueno, el tema del coronavirus, como bien sabemos, hay que tratar de evitar de ir a los hospitales, consultorios también. No tanto por el COVID-19, sino que también hay otros tipos de virus y los niños también se pueden contaminar. Agradecida, la atención súper buena, muy eficiente todo, así que eso.